Música 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 ¿Ya listo? Si Listo, Calexto Te llevo un momento ¿Ya listo? ¿Ya listo? 'Listo ¡Ya hay que seguirla a largo! Que se los he hecho listo tarde Ya vamos. No pude dormir nada en la noche. Dormí como a la una. Una, una y media. Fabi es el que no pudo dormir. Que dice, hoy vamos a conocer al pequeño Aurelio. Aurelio. A ver, vamos a ver cómo sale el greñudo. Dicen que tiene mucho pelo. A ver si es cierto. ¿Estás listo? Ya vamos a entrar. Nada de nervios. ¿Y tantito? Yo tampoco. Estamos descansando. Todavía no mucho dolor. Nomás mucha presión. Pero no mucho deseo. Y ya casi. La meta es tenerlo como la una, dos, me dicen. Por supuesto. Buenos días, estamos, es el 2 de diciembre del 2021, son las 5 o 3 de la mañana, me van a bañar, tenemos que estar en el hospital a las 6 porque todavía no decides en llegar, entonces me van a inducir el día de conocerte Aurelio, que emocionante, ya casi te tenemos con nosotros hijo. ¿Estás listo? Sí. ¿Listo? Calixto. Vamos para el hospital. Ya tengo, ya lo eché. ¿Todo? Oh, una almohada. ¿Para mí? Sí. Dicen que debes de llevar una almohada. Lo que tú quieras. Ok. Estamos venimos de luego. So you all know me will be a good girl. accounts You need to turn me out. Que tal? ¿Tu ve tú? Vamos a comer algo rápido, se nos olvidó. ¿Ya listo? Listo, ya hay que desayunar algo, porque se nos dice un poquito tarde, pero ya vamos. No pude dormir nada en la noche, dormí como a la una, una, una y media. Ahora dice que no pude dormir. ¿Alguien más allá? ¿Qué dice? Hoy vamos a conocer al pequeño Aurelio. Aurelio, a ver, vamos a ver cómo sale el greñudo. Dicen que tiene mucho pelo, a ver si es cierto. Bien tranquila, nada de nerviosos. Todo va a salir bien, si Dios quiere. Bien diferente. ¿Estás listo? Ya vamos a entrar. Ya estamos en la sala de espera. No sale younger. ¡Nada de nervios? Yo oké. Ok, son aproximadamente 9.52 Este es nuestro cuarto Aquí está el corazoncito del bebé Esto muestra las contracciones que yo tengo Y acá lo del bebé, su corazoncito Y acá va mi medicamento que me están poniendo Faby viendo la tele Faby, ¿ya listo? Todavía no mucho dolor, nada más mucha presión Pero no mucho dolor todavía La meta es tenerlo como la una, dos, me dicen Primero dos Yo soy muy feliz So I'm very excited Y voy a ayudar a mi mamá A mi mamá con el bebé Y voy a ayudar a mi mamá con el bebé Y voy a ayudar a mi mamá con el bebé Gracias Estaba bien morado mi hijo ya ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? Ya está con nosotros, Río ¡Oh, Dios mío! Se siente súper grande. Aurelio, ¿cómo está mi viejo? Los ojos están abiertos. ¿Tienen sus ojos abiertos? Se mira como quiere abrirlos. Aurelio. Lo estoy esperando con mucha ansiedad. Es algo que queríamos tener un niño. Que Dios nos regaló. Nos hizo el milagro. Hay mucho esperarlo y con muchas ganas de verlo. Es uno que trae unos ganas de verlo y a quién se va a aparecer. Y con mucha ansiedad, más que todo para verlo. Deberías agarrarlo y abrazarlo. Deberías agarrarlo y abrazarlo. Y con muchas ganas de verlo. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver. No, no. Vamos. Vamos a ver. bien, ha sido todo hoy, pues, Anabel también está muy bien, todo salió muy bien, gracias a Dios. Yo estoy muy feliz, y también quiero decir, que te quiero muchísimo, y también, que I'm really happy that you're in our lives, y también, that I'm so happy that you're going to be with us for a very long time. Gracias por ver el video. Hola, Victoria. Hi. A ver, Victoria, Victoria, ¿cómo te sientes de que ya va a llegar tu hermanito? Like, how much I love him. ¿Cómo te sientes? How do you feel? I feel happy. ¿Sí? And I'm very excited. ¿Qué más? ¿Qué quieres decirle, Aurelio? Um, I want to say, Aurelio, I love you so, so much, because I can't wait until he comes out, because I'm going to be a new big sister. ¿Sí? Yeah. ¿Algo más que le quieras decir a tu hermanito? Yeah. That I want to play with him so bad. Like, right now. ¿Oye? Yeah, I want to play with him so bad. Ya casi llega. ¿Estás feliz? Yeah. He's almost here. You're very happy. Yeah, and also let me tell you something that when we're at school, I feel, we say how we sientes, how we feel. Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento feliz. Muy bien. Because the baby is almost out. Muy bien. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Qué le vas a decir a Aurelio, ya? Yeah. Bye, kids. Es para Aurelio. Oh, bye, Aurelio. ¡Llegaron! ¡Llegamos! ¡Llegaron! ¡Guau! ¡Ay, me asustó! ¡El chapo! Bueno, sí, sí, está muy contento. ¡Hola! ¡Qué os felicidades! ¡Oh, don't let him jump! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Ya se fue! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, pa! ¡Punta Victoria! ¡Hola! ¡Yo quiero cobrar este boño! ¡Victoria! ¡Mira! ¡Papa! ¡He's here! ¡Oh, my gosh! ¡Ya llegamos! ¡Felicidades, Javián! ¡Felicidades! ¿Se fue con él? ¡Fordió! ¡Fordió! ¡Victoria! ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, tan desesperado! ¡Qué hermosa! ¡Esperado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mija! ¡Qué hermosura! ¡Tos, hermanito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué papá, Rosita, mamá! ¡De vuelta! ¡Qué papá, Rosita! ¡Ay, Dios mío! ¡Es el hospital! ¡No, no, no! ¿Cuál ropa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Victoria, no mija, espérate, ahí te puedes caer. Lávate tus manos. Los sacamos de acá, vamos, a ver. Ay, qué esmeado. Ay, qué hermosura. Ay, qué hermosura. Está poniendo el dedo. Mario. Ay, mira qué llueve como cuando estábamos con su papi. Ay. Victoria. ¿A quién se les afigura? Ay, tú estás tan chulo. A ver, Tabio. ¿A quién se te afigura, Tabio? ¿A quién se parece? Sí, me parece como yo. Ay, mira Victoria. ¿Cómo se te hace? ¿Vas a ayudar? Te tengo gracioso. Sí. Música Música